Mientras tanto, seguimos con los festejos por el 169 aniversario de la ciudad de Avellaneda y si hablamos de leyendas, es el momento de presentar a una leyenda viva a un artista único, irrepetible, versátil como pocos con nosotros, el gran, el único, el místico Martín Silva Hola de nuevo, soy yo y te quiero y no me puedo soltar Ya hice el intento, pero reviento solito de pensar Sos tan bonita, una florcita dulce pa' cosechar Tan calentita, sos un solcito y yo me quiero quemar Todos los días como rutina te extraño al despertar Entonces siento tu voz adentro y me la empiezo a arreglar Yo no sé lo que te pasó Ni adónde estás, ni por qué te has ido Solo sé que necesito amor Hola de nuevo, soy yo y no puedo ¿Y qué querés que le haga? Yo ya no me esfuerzo porque de fuerza no me ha quedado nada Sos una idea fatalmente buena y vas por mi cabeza Ay, 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 no me acuerdo ni cómo es que era Cuando estaba cerca Una pandemia, diez cuarentenas o lo que sea Desesperar hasta encontrarte en Avellaneda De casual manera, de casual manera Yo no sé lo que te pasó Ni adónde estás, ni por qué te has ido Yo no sé, no sé, no sé por qué se acabó Solo sé Solo sé Solo sé Que necesito amor Todos los días 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 Necesitamos amor Yo necesito amor 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 Te necesito amor Yo necesito amor Amor Yo necesito amor Todos los días Necesito amor En los festejos oficiales del 169 aniversario de nuestra querida ciudad Así que con un esfuerzo espectacular de producción Aquí con toda la trupe de la Secretaría de Cultura Desde Avellaneda para todo el mundo Reaptándonos en estos momentos Donde estamos todos nuevamente atravesados por la incertidumbre Y con tantas pálidas Celebramos un año más El nacimiento de nuestra querida y vanguardista ciudad, ¿verdad? Así que voy a hacer una canción a continuación Que mezcla algunas reflexiones Acerca de cuestiones que veníamos transitando en los años pasados Otras que seguimos pasando aún hoy Pero está mezclada también con un canto de esperanza Con un canto de fuerza, con un canto de luz La canción se llama Yala, Lala y dice algo así Vivimos asustados por lo que va a pasar Nos tienen informados Sabemos escuchar Miramos descontreados a la gente pasar Y ser individualista es algo muy normal Yo sé de algunas cosas que fueron a pasar No quiero que de vuelta No quiero que de vuelta Me vengan a buscar Creo que lo que dicen Por algo debe ser Por algo las personas Tratan de hacer el bien Qué linda que es la vida Tan linda la niñez La vida es lo infinito Tenemos que saberlo Quisiera que comprendas Lo que te quiero decir Que no te pongas necia Y que te puedas abrir Esto es más que lo mismo No, no vayas a pensar Que estamos inventando la polvula Vivimos atrapados en la inseguridad Nos tienen agarrados de pies y de manos Lleno de aplicaciones Tengo mi celular Si a nadie me responde No tengo a quien llamar Qué linda que es la vida Llegar a la vejez La vida es lo divino Tenemos que saber Chalala 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esto sería que cantemos todos en nuestras casas Si estuviésemos aquí en el teatro diciendo La, 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 la Ok, muchas gracias Espero que la estemos recibiendo bien por allá Es increíble esto Bueno, voy a continuar A ver, me voy a bajar ahí la cámara, por ejemplo, hago esto Ahí estamos Ok, ahora sí Una canción Una canción Una canción dedicada para todas las personas Aquellos amigos, aquellas amigas, aquellos afectos Que perdimos alguna vez, ¿verdad? Y que necesitamos volver a ver Ey Para todos, nosotros Ey, ¿dónde están? Quiero verlos otra vez Caminando por las calles de antes Ey, nunca más Ey, nunca más Volví a verlos ¿Qué será? ¿Qué pasó? Todo lo que nos pasó Pasamos los días Quemando las turbinas De máquinas modernas Veinticinco gigas Las noches se encendían Con guitarras Y utopías Sin más filosofía Sin más filosofía Que vivir la vida Ey, ¿qué pasó? ¿Dónde fueron a buscar? Me quedé en la experiencia anterior Nunca más Nunca más Nunca más Supe nada ¿Qué será? ¿Qué pasó? Todo lo que nos pasó Pasábamos los días Flasheándola en la esquina No nos dábamos cuenta La que se venía Las noches sucedían Desencanto Y nicotina Sin más filosofías Que vivir La vida Cada hora De tu día Como una oportunidad No te quedes Confundida Toma aire Hazlo ya La esperanza Está en el día Date una oportunidad No te quedes detenida Toma aire ¡Vuela! 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 ¿Dónde están? Quiero verlos otra vez agitando las banderas como ayer ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Muchas gracias! Voy a continuar, ahora sí, corriéndonos de este momento tan solemne, ¿verdad? Con una canción, bueno, una canción nueva, una de mis canciones nuevas que presenté hace relativamente muy poco tiempo. Ahí anda dando vueltas un videoclip por YouTube y está disponible en todas las plataformas digitales. Una canción que compuse en el medio de la pandemia el año pasado, con lo cual está atravesada por un montón de sensaciones diversas, contradictorias, de incertidumbre, cargadas de todo eso y también una oda a la esperanza en que llegue el día en que reine la paz, ¿verdad? Voy a bajar nuevamente para trabajar con mis amigos japoneses que me brindan el ritmo esta tarde o noche. Ok. Ok. Ahí estamos. Bien, les invito después a que se peguen una vuelta para ver el videíto de Llegar al Día. Esta canción es algo así. Me levanté a cualquier hora, no sé bien qué día es hoy El dolor que estoy sintiendo, ya no me acuerdo cuándo empezó Soy la idea que batalló por un mañana mejor Voy surfeando en mar incierto con olor a lisoform Y he pasado varias crisis, cada vez estoy peor Soy un gato agazapado de la sala al comedor El poder y la codicia y toda la contradicción Lo que ayer era tan simple ahora tiene otro color Me quemaron la cabeza, secuestraron mi atención Me olvidé de aquello puro que traía mi corazón Hoy perdí noción del tiempo por un rato al despertar Tanto odio replicado me terminó haciendo mal Llegará el día en que el mundo viva en paz Y se termine toda esta farsa Hoy veo todo tan lejano y tengo tanto por hacer El futuro está en mis manos, nada volverá a ser como fue Llegará el día en que el mundo viva en paz Y todo vuelva a la plástica normalidad Voy a tomar el coletivo para irte a visitar El futuro está en tus manos, no lo dejes escapar Sufro cuando me pregunto cómo será el día después Me mata esta incertidumbre, cuando puedas háblame Desde el balcón de mi casa veo pasar la vida Tan solo esta canción me va haciendo compañía Y no me quiero enfermar, quiero verte de nuevo Salir a caminar, ser tu fiel compañero Llegará el día en que el mundo viva en paz Y se termine toda esta farsa Hoy veo todo tan lejano y tengo tanto que entender El futuro está en mis manos, nada volverá a ser como fue Llegará el día en que el mundo viva en paz Y se termine toda esta farsa No voy a pedir permiso para irte a visitar El futuro está en tus manos, no lo dejes escapar Llegará el día Llegará el día No voy a pedir permiso para irte a visitar El futuro está en mis manos, no lo dejes escapar El futuro está en tus manos, nena no lo dejes escapar El futuro está en tus manos, no lo dejes escapar Seres humanos Ok Bueno, muy bien Muchas gracias Voy a hacer a continuación Una canción Dedicada a todas las mujeres Que sufrieron, sufren Y murieron A causa de La violencia de género Producto del modelo patriarcal Implementado Por la brutalidad varonil, verdad Esa brutalidad que se va a caer Prontamente Y que seguimos luchando Para que esto suceda En una visión En una visión como siempre Recortada Por algún machirulo en proceso de deconstrucción Ahora sí La historia de una chica La historia de una chica La historia de una chica que un día despierta Y es otra Otra mujer Desde que dejé de depilarme Soy una mujer feliz Un poco demoro en acostumbrarse En mi nariz Y como ya dejaste de cogerme Soy otra mujer Distinta que ayer No sabía ya cómo ponerme Después de todo Fue solo una cuestión de piel Ya lo hago como vos quieras Si bien eso te vas A mí ya me da igual Y no corro más a los trenes No Me subo a cualquier bondí Que me lleve Hasta que salga el sol Desde que dejé de matizarme Soy una mujer feliz Y un poco demoré en acostumbrarme A mí Hoy, 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 otra piel Y como ya dejaste de importarme Soy otra mujer Jugando nuevo No sabía si irme No sabía si quedarme Y no te voy a aguantar más Ándate bien a cagar Mal ego Ya no hago como vos quieras Si bien eso te vas A mí ya me da igual Y no me corro más por los trenes Yo me subo a cualquier moto Que me lleve Hasta que salga el sol Uy, tan tarde descubrí Que era mi vida Solo mía Y la perdía Se me iba cada noche La perdía cada día Que pasaba con vos Uy, tan tarde descubrí Que eran mentiras Todas mentiras Toda una vida de mentiras A la hora de la cena Viendo el televisor Desde que dejé de depilarme Soy otra mujer Soy otra mujer Soy otra mujer Soy otra mujer Soy otra Soy otra Soy otra mujer Soy otra mujer Soy otra mujer Soy otraave Un señor Toda una vida de mentiras Estoy otra Soy otra Soy otra Adiós Toda una vida de hombres Soy otra Otra mujer Arriba, bien, bueno, vamos a hacer las últimas canciones de esta tarde. Una canción que le dio nombre a mi disco debut, Canciones que pasaron de moda, que justamente habla de aquellas canciones que nos forman, que nos atraviesan, que a veces las canciones son como libros, venían en estos cassettes. Cuando eras jovencito, escuchabas la música en cassettes. En la casa de mi abuela había muchos discos. Y bueno, hoy en día la música anda circulando por todos los éteres del universo virtual. Así que vamos a hacer esta canción que habla un poco de esto, ¿no? De esas canciones que nos marcaron, que nos atravesaron, que nos hicieron ser estos que somos. Y dice algo así. Y dice algo así. Cuántas canciones ya pasaron de moda, cuántas canciones son las que ya escuché, las que me pasaban en el baile del colegio, la tarde que de ti me enamoré. Nueve canciones me llevaron por la vida, son las canciones que me gustan cantar. Yo te dedicaba las canciones por la radio para que me pudieras escuchar. Por más que insista, me gustan igual, aunque sean tan tontas como todas las demás. Ellas vinieron conmigo, me marcaron el camino. Cuántas canciones ya pasaron de moda, cuántas canciones son las que ya bailan. Las que me pasaban en el baile del colegio, las que me pasaban en el baile del colegio, la noche que por primera vez soñé. Por más que insista, me gustan igual, aunque sean tan tontas como todas las demás. Ellas vinieron conmigo, me marcaron el camino. No sé a dónde voy, a buscarte si me pierdo. Tengo abiertos los ojos para poderte ver bailando tus canciones hasta el amanecer. Canciones, canciones, canciones que pasaron de moda. Cuántas, ¿verdad? Cuántas, ¿verdad? Cuántas, ¿verdad? Cuántas emociones, bendecidas. Sinti, bendecidas. Cuántas emociones, bendecidas. Cuántas emociones conmigo, te creerán de mí. Cuántas emociones conmigo. Y yo cierro los ojos y veo tu cara Quemando las turbinas, te escapas Oye lo que sí, abuelo, buscando tu cara Dar es dar Y no fijarme en ella y su manera de andar Yo, yo nunca fui a New York No sé lo que es París Vivo en Amesaneda Voy andando por ahí Oh, flaca No me claves Mis puñales Por la espalda Quiero tocar la guitarra todo el día Si, 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 y que la pinta se va a volver a mi voz Boom, boom, chibi chibi boom, boom Boom, boom, chibi chibi boom, boom Boom, 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 boom Boom, boom, ba, chibi bab Boom, 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 baff chibi sibi tibi 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 tibiС FREOK Canciones que pasaron de moda, de moda Canciones que pasaron de moda, de moda Muchas gracias queridos vecinos y vecinas Me voy a despedir con esta última canción Dedicándoles y deseándoles mucha alegría y mucha felicidad Y mucha fuerza en estos momentos que vamos a agradecer una vez más A toda la Secretaría de Cultura de Avellaneda Y en extensión hacia las altas cumbres de las autoridades Por permitir estos sucesos aquí en nuestra querida ciudad Y me despido con esta canción que se llama Te Deseo Y les deseo un mundo nuevo No sé si volveré Dice si esperarás No voy a decir nada Porque ya no puedo hablar Después de lo de ayer No puedo seguir más Me tomo el colectivo Que me lleve a otro lugar No sé ni cómo fue Te digo la verdad Ya casi me moría Ya casi me moría No podía respirar Entonces intenté Salir a caminar Y soltarme la mochila que traía Sin dudar Yo te deseo Yo te deseo Un mundo nuevo Lleno de rosas Y caramelos De amor sincero Yo te deseo Felicidad Porque no sé si aquí estaré O me iré O me iré un poco más O me iré un poco más allá Me siento de este mundo Caminando por acá Parece que fue ayer Y fue hace un tiempo ya Recuerdo que anhelaba vivir Un tiempo de paz Si no da más Yo te deseo Un mundo nuevo Lleno de rosas Y caramelos De amor sincero Yo te deseo Felicidad Yo te deseo Yo te deseo Un mundo nuevo Lleno de rosas Y caramelos De amor sincero Yo te deseo Felicidad Yo te deseo Un mundo nuevo Lleno de rosas Y caramelos De amor sincero Yo te deseo Felicidad Yo te deseo Aquí estaré Un mundo nuevo Lleno de rosas Y caramelos Y caramelos De amor sincero Yo te deseo Felicidad Felicidad Te deseo Yo te deseo Un mundo nuevo Lleno de rosas Lleno de rosas Y caramelos Y amor sincero Yo te deseo Yo te deseo Felicidad 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 Felicidades Felicidad Que me viste crecer Me viste nacer Y me estás viendo envejecer Un lujo Ser parte De esta producción Sin precedentes En nuestro pueblo Será hasta la próxima Muchísimas gracias Los quiero mucho a todas y a todos Adiós ¡Gracias!